Bueno, pues aquí vamos por el aguacate porque ya no tengo que correr. Vamos a ver cómo nos va. Vean la bule de carros perrones que hay. Gracias el aguacate. Está calentando el litro. Está calentando la botella. Vamos, si se quiere meter en la bomba. Está en la oficia. El famoso Tili. Ahí va a correr la cochinada verde. Aquí anda otro camarada que nos sigue ahí. Compacuda. Vamos a ver qué tal cala. Vamos. Vamos a ver qué tal cala. Vamos a ver qué tal cala. Vamos a ver qué tal cala. Vamos. 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 Vamos a ver qué tal cala. Vamos a ver qué tal cala. Vamos a ver qué tal cala. Vamos a ver el tirón este. Vamos a ver Nissan contra Nissan. Vamos a ver Nissan. Vamos a ver Nissan. Vamos a ver qué tal cala. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues aquí está otro... otro cascarón de 240 SX y creo que a este le van a meter un 5-3 un LS este es el viejo del taller y creo que lo quiere sacar para este año a ver si lo lleva al otro ¿cómo se llama? a ver si lo lleva al evento que viene porque creo que hay otro evento aquí en Hermosillo Sonora en noviembre, octubre o noviembre y aquí está un RX-8 con motor también de de LS sí y aquí van los players del... del taller, ¿cómo se llama el taller oiga? se me va el nombre, está difícil ese nombre ¿cómo se llama el taller? Nargo Manis Performance así nomás en Hermosillo Sonora aquí nos recibió el viejo y muchas gracias por recibirnos y aquí está la chavalona y allá está el el premio a ver cuánto se avienta en la troca esta esperemos que corra ahora mañana mañana ahí tenemos ensayo de la botata ahí está ahí está afuera el otro el 240 también está atrás toca que y aquí oiga por qué tiró agua que es el de los bomberos la Toyota esto o qué? estaba bañando uno de los chelanes ah estaba bañando uno de ellos para ver qué tal el cabal ahorita le seguimos grabando más para adelante Cleo pues aquí seguimos echándole chingazo al aguacate ahora le estamos haciendo una placa para soportarlo mejor para que no se mueva el motor porque ya ves que se mueve mucho una movidita más que le se dé una movidita que se dé de más el motor que se le reviene el tornillo va a dar vuelta y va a salir por arriba ahí está el soporte ahí está el soporte ahí está el soporte ahí está el soporte también le vamos a conectar el sensor para el para el WIBAR hay que ir a comer ahí está el soporte 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 ah va a caer y se ve eso no? es lo que le estaba diciendo yo pues de ahí es que lo miro bien activo es la primera vez que lo miro el soporte yo yo sé que trabaja y todo pero es la primera vez que lo miro yo trabajar ahí para arriba y ahí anda este hombre medio hombre mira vuelta y vuelta poco hombre o mujer? arriba poco hombre o mujer? quien? tu? te pregunto pa? poco hombre poco hombre o mujer? quien? tu? cual de las dos quieres? si eres hombre o mujer? tu? medio hombre medio medio que? para donde le damos? para arriba yo no entiendo eso por ahí quedo Miguelon ya puso el soporte nomas que no se alcanza bien pero ahí se mira la base aquí esta el el que puso y aquí esta una basecita del soporte y acá andando viejones el compa Ricky y el Chapo y el trabajador el bueno el bueno el que hizo todo y el viejones aventó aquí una uno por ahí y porque estaba pegando ya saben que Miguelon no le hace nada al carro me lo traigo un chingo de talle voy a echar voz control como lo traigo ahí suelto ya tenemos WI-BAN ya mira ya le puso WI-BAN también ingeniero de fronaduras mi compa Chapo es una verga para soldados es una verga para soldados jajaja se rifa el prueba oye pero una otra pregunta porque lo marcaste esto los tornillos así es que si viene de agencia es que si viene de agencia pero tu lo marcaste oye como que le llovió al carro porque tanto arco iris dije yo le voy a poner dos control una plaquita que vaya del tornillo así la y eres un genio y el chino anda con todo el chino no se ha rajado para nada ya no le voy a caer ya esta pidiendo que voy a comer si ya anda que voy a comer cansado tanto chambear oye usted que tiene rato chambear una camioneta como le va ya terminaste o no? que falta? puro programar programar y detalle oye otra pregunta que es lo que trae la camioneta esta? que es lo que trae? tu quieres el que mas? muchas horas de sueño la parte de? chingo de hambre la parte de trabajo trae árboles trae bielas pistolas pistones turbo diferencial transmision y motor que trae me habia dicho? un 22R 22R a ver que tal jala va? cuando la vamos a calar? ahora o mañana? mañana mañana en el evento a ver que tal a ver que tal jala yo la quiero ver correr osea mira que va a calar bien y van a poner sus elix y por ahí andaban las llantas de goma ya no las mire yo allá adentro allá anda la del 240 la del 240c y por ahorita le sigo grabando a ver que mas se hace después de la comida aunque ya tarde son como las 5 o 6 va? si ya ya es hora e irnos a la pista a ver correrlos los de 6 y 7 a ver que tal a ver que tal pues ya casi termina el 240c de tallarlo ya es bien tarde oiga que era ella eh? y quien sabe como las 2 de la mañana ya anda el chino todavía con todas las pilas ahorita me va el chino por unos dogos unos dogos unos dogos quien sabe porque no le gustaron los dogos unos dogos de esos de chile relleno en unos minutos mas esta en marcha ahorita le damos al crank el 240c el lado mira cara el chulo el chulo ahí va el chulo ya me puede la abrazadera ahi esta ahi esta si como todos los trabajos siempre de noche pues la avienta uno ahi se va el hoyo del filtro eche le chingazo no no asi no asi no eh con reglete no ahi 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 Miguelón está programando ahí el 240 y vamos a ver qué tal Bayoni. Oye, eres un artista, ¿no? ¿Te parece el mío ese? Hay que doler el tubón. Bájalo para ver cómo sienta. No, 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 el cofre. Mira, eh. Vamos a ver cómo se mira de maravilla. El del mófilo y el del filtro. Sí se ve la cochina verde. Crédito, Johnny. ¿Qué andará haciendo Miguelón ahorita? Están quitando las bobinas. Aquí los plegones nos están haciendo el paro machín. Me regalaron la plaquita para las bobinas. Vamos a ver cómo queda. Aquí en Tallera, Argomanis, están perros. Se portaron algo bien, se están portando algo bien. Mira todas las modificaciones que hemos hecho. Mira, tubo, soporte. También me ayudaron a hacer el soporte, güey, más rígido. Aquí en Tallera. Porque el motor bailaba machín, Capo. Este compa se puso las pilas machín. De noche andamos con sueños, pero todo bien. Aquí andamos chambeando. Vamos a ver qué tal le queda la plaquita de sal. Aquí, mira. ¿Tayra? La cosona, viejo. La bobina, Capo. La bobina, ahí te va, güey. A ver si quedan de boleto. ¿Qué pasó? ¿Te dolió algo? ¿Te dolió o qué? Ahí está, ahí. ¿Está, viejo? Nomás hay que quitar los tornillitos. No creo que se las quieras poner así. Así se las voy a dejar. Dámelas todas, güey. Y tráete el marcador, Capo. Todas. ¿Tú traes yo, güey? Sí, güey. Ahí va el compa Johnny, que es aquí. Abajo con el... El resorte. Pierde la escuela. ¿Y la otra bobina, güey? La otra bobina. Ya la perdiste, mira. Ahí la traía. Está, güey. ¿Qué es lo que hace con ese plumón, Johnny? Vamos a marcar. Vamos a marcar por otro lado, güey. No, la bobina esa va al revés, ¿no? Voy a tener que alargar, güey. ¿Por qué? Es que ir aquí a la dirección de este tornillo, güey. Mira. No te entiendo, pero... Ahorita le seguimos grabando ya que esté puesta, ¿para qué? Grabo ya al otro 2.40. Para no hacer tanto acá, pues ya casi le vamos a armar, si no te preocupes por eso. Pues aquí estamos listando el aguacate ya para el bracket. ¿Vale, Capu? Anda con todo el capo, güey. Ya, también fíjate, esto nomás no tiene nada en la siena. Vamos a ver cómo corre el aguacate ahora en el bracket. Es eliminatorio ahora. Capu es torneo. Sí, güey. Queremos que ganar. Vamos a ver cómo nos va. Estamos listando el aguacate ya, güey, para irnos a correr. Estamos, toda la manada. ¿Estamos? Sí. Hasta que vayamos para la pista, le seguimos grabando, güey. Está conectado el casco y hay que ir a dar la primera pasada. Está en eso de fila y de ahí seguimos lo de puro de cuatro cilindros hay aquí. Carrera de draster. Está muy fuerte el sople de la nesta. Carrera de draster. Puro carro, bien preparado. Puro carro, bien preparado. Loível carro, bien preparado. Tienes autónomos. Puro carro, bien preparado. C уже vencia. ¡Gracias! Nos vamos a tocar competir contra el boche este Se agarró el verde y se agarró a ver que está Está bien modificado el boche ¡Gracias! Sonando a 40 Se agarró el boche Agua contra el neón Unos 4 cilindros Segundo 3 Vamos a hacer el miedo Por la costa de estar bien Quatid. Si es el fantástico Gracias.